Hoy voy a hablarles sobre la diferencia entre los cocodrilos y los caimanes y cómo debemos referirnos correctamente a estos animales. A menudo se confunden estos dos tipos de animales, pero en realidad hay diferencias notables entre ellos. En primer lugar, la principal diferencia está en la forma de la cabeza y los dientes. Los cocodrilos tienen una cabeza más ancha y redondeada con dientes visibles incluso cuando la boca está cerrada, mientras que los caimanes tienen una cabeza más estrecha con una fila inferior de dientes que no son visibles cuando la boca está cerrada. Otra diferencia importante es el hábitat en el que se encuentran. Los cocodrilos tienden a vivir en agua salada, mientras que los caimanes prefieren el agua dulce. Además, los cocodrilos pueden ser más agresivos y peligrosos para los humanos que los caimanes. Es importante saber cómo distinguir entre los dos animales, ya que la forma en que nos referimos a ellos puede ser importante en ciertas situaciones.